Hola Libra, bienvenido a tu lectura general del mes de noviembre 2020. Espero que estás muy bien, Libra. Hoy voy a proceder de manera un poquito diferente, explico antes de empezar, para complacer algunas sugestiones de suscriptores que he leído en los comentarios. Primero, siempre voy a sacar la energía principal de tu mespa con los arcanos mayores del tarot de Marsella. Después sacaré con el oráculo de la palabra, tu palabra para este mes. Y veremos el sector laboral y económico con el oráculo de Belín. Yo aclararé con el tarot de Marsella. Y para el sector emocional, lo haré con el Petit Le Normand. Muy bien, empecemos. Libra, sabes que es una lectura general. Si no resona mucho contigo, puedes completar las informaciones con el video de tu signo ascendente y también de tu signo lunar. Y siempre le recomiendo de visionar el video del colectivo de noviembre porque nos da una información muy importante a nivel colectivo. Vamos, Libra, lectura para Libra en Sol, Luna y Ascendente para el mes de noviembre 2020. Libra, vamos. Libra en Sol, Luna y Ascendente Noviembre 2020 ¿Cuál es la energía principal que te va a acompañar durante este mes? Y tenemos la torre, perdón. La torre, primera cosa que me llega es situación que tú no tienes el control. Ok, la torre siempre son eventos que suceden, que están afuera de nuestro control. La torre me indica que también es momento de dejar algunas cosas, dejar botar, caer, algunas situaciones y cosas de tu pasado, de tu presente que ya no existe, que ya no es indicado que te quedas con ella porque te limitaría a ir adelante. Ok, entonces la torre es, si tú no lo haces también, porque como es una situación incontrolable, si tú no haces por tú mismo y con conciencia dejar algunas cosas para tu bien, bueno, las energías del universo van a atraerte situaciones fuertes porque la torre siempre tiene esta sensación de energía fuerte que cae encima de uno como un rayo, ok. Para que tú entiendas que eso no funciona, eso no es para ti o tienes que aprender de un acontecimiento que llega en un momento en noviembre para que tú entiendas y crezcas. Entonces la torre es positiva porque nos libera y nos empuja a ir adelante y a ir hacia un cambio más favorable. Vemos con el oráculo de la palabra, ¿cuál es tu palabra? Entonces la palabra para mí son energías muy, muy fuertes. Son las palabras que usamos a diario. Son muy importantes tener conciencia de lo que decimos porque palabras energías que se van por todo el universo, que se van al colectivo. Así que depende de lo que usted quiere mandar, cuál tipo de palabra querés mandar al universo. Entonces saco una sola palabra para ti, será como un talismán, como la puedes usar para, la puedes usar para meditación, para mantra, para trabajar, una situación para motivarte también, ok. Traición. Traición, pero para mí, yo te diría que mejor no trabaja en la palabra traición porque es una palabra negativa, entonces trabaja en la palabra liberación. Liberación. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque con la torre y esta carta que representa el diablo es una necesidad de liberación, de liberar algo de ti, que está afuera o adentro de ti, ok. Entonces tu palabra liberación, 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 para sentirte más liviano, liviana, y, como decía, provocar el cambio, provocar una energía libre de un peso o de algo que ya no te conviene. Liberación. Para ti, Libra. Con las runas de Futark. Vamos a ver. Libra, el sol, luna y ascendente. Gracias. Y tenemos a Kenaz. Es la runa de la creatividad, ok. De la fecundidad, de la curación. Muy bien. Aquí, ¿qué te dice Kenaz? Libra es un ser muy creativo. Hay mucho artista en signo de Libra, ok. Tiene una imaginación, tiene esa habilidad, Libra. Así que te recuerda esas cualidades que tú tienes con las runas de Futark de Kenaz para que tú uses estas habilidades que te pertenecen para crear una novedad, para crear una curación. porque estamos en liberación, sacando afuera lo que nos sirve para curar una situación, una emoción, lo que sea. Así que, también aquí hay comunicación. Entonces, puedes usar tus habilidades de creatividad, de imaginación, de expresión para ayudarte a hacer ese trabajo de liberación. También Kenaz nos habla de encuentros amorosos que están bien hechas de la solididad de la pareja. Así que, también el sector amoroso, Kenaz te ayuda al encuentro amoroso a través de una liberación, de tal vez una emoción del pasado que ya tienes que sacar, ¿ok? Usando, muy importante, usando tus cualidades de Libra. Vemos ahora el sector laboral y económico con el oráculo de Belín. Libra, trabajo, proyecto, actividad, economía, noviembre 2020. El reconocimiento, recibir, no sé la palabra en español, pero es cuando uno recibe realmente los cumplidos, que recibos cumplidos de los demás por lo que hemos hecho bien. Así que te empuja realmente a ir a ese camino de liberación porque así vas a recibir cumplidos del universo. El universo te va a complacer y estar de tu lado para sentir un poco más, ¿cómo decir? Fuerte. Hay noticia, hay noticia que te va a permitir de sacarte de tu... El diablo aquí, en la torre. Vengo de verla otra vez, de sacarte de tu encierramiento, estás muy encerrado en tú mismo o físicamente o mentalmente o emocionalmente. Y hay noticias que llegan de afuera, de todo modo. Si ves el video del colectivo de noviembre, es situaciones que... Noticias de información que llega para el despertar, ¿ok? Y me parece que para ti Libra es lo que va a pasar de manera bastante repentina y fuerte. Es lo que te va a liberar y te va a ayudar a otra vez abrirte al mundo, abrirte a la vida, abrirte a las personas y liberarte realmente de las cadenas que te estaban limitando en tu creatividad, imaginación hasta ahora. Voy a ver el corte para Libra, noviembre. Elevación, hay crecimiento económico o general. El destino, la llave. Realmente, tú tienes la llave de hacer evolucionar tu situación, hacer crecer cualquier situación en tu vida. es una puerta que hay que abrir, es una puerta de tu casa, de tu casa interna o externa, lo que sea, de abrir afuera. Ya el tiempo de limitación para ti se tiene que acabar y otra vez usted tiene que expresarte todo tu ser con una liberación, liberación. Ahora voy a ver cada semana de noviembre. Voy a sacar tres cartas por cada semana. Entonces, empecemos Libra, primera semana de noviembre. Libra, Libra, esta, primera semana de noviembre. Segunda semana de noviembre, Libra, el sol, luna y ascendente para la economía y el trabajo. Segunda semana. Segunda semana y esta. Trabajo, economía, Libra, noviembre. Gracias. Tercera semana. Esta. Ok. Tercera semana trabajo, economía, Libra, cuarta semana. Esta. Gracias. ¿Qué tenemos Libra? Primera semana. ¿Qué tenemos Libra? Primera semana. adentro de ti. Adentro de ti vas a sentir esa pasión, ese fuego interno que te va a empujar poco a poco a tu intuición, tu imaginación, tu sensibilidad. todo este mundo interno femenino porque tengo la estrella de la mujer tengo la pasión toda esa pasión que te anima libra interiormente lo vas a empezar a expresar afuera porque tengo las discusiones este vas a poner en acción a través de las discusiones de la comunicación en la primera semana entonces sientes de todo modo que algo entró te está animando a salir afuera a expresar algo que está adentro que sientes y veo que justamente está la segunda semana este bloqueo que tienes esas limitaciones que tienes donde tienes que trabajar esta liberación porque tu acción está limitado entonces empieza a discutir sobre la primera el primero paso para ti de liberación es a través de la expresión aunque la segunda semana esta limitación se va poco a poco romper esa cadena se va poco a poco romper porque porque llega regalos como te dije llegan noticias sobre llega algo del universo con el sol la luz que te que te va a permitir a realmente sentir que el camino es literalmente liberarte de algo y de esa manera vuelve a encontrar tu paz emocional o que la paz entonces segunda semana realmente el trabajo de liberación se está activando y lo vas a materializar concretamente en tus emociones con un cambio de placer porque de sentirte tranquilo y tranquila porque usted te tomaste acción desde la primera semana de sacarlo afuera lo que tienes adentro la tercera semana entonces el nivel laboral siento que te muevas en la primera semana por una situación por un trabajo por 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 cómo decir defender a tu trabajo o defender tus derechos o defender hay discusiones o que la segunda esté bloqueado que tenía en tu trabajo o si no tenías trabajo llega realmente un regalo de la vida para ti para que tú vuelve a sentirte en paz entonces siento realmente la segunda semana que algo pasa de manera más más positiva al nivel laboral y el nivel económico que entra en juego la tercera semana siento que ahora si tu economía tiene problema está como faltando de economía vas a unir como decir siento que tus emociones vas a estar más tranquilo aún con tu situación económica porque vas a salir poco a poco de la inestabilidad o el miedo o de preocupación por tu dinero en la tercera semana porque hay dos corazones hay amor aquí que está mezclado con la economía yo aclararé esta tercera semana después y la cuarta semana ya empieza a trabajar empieza a trabajar y eso te hace sacar de la torre te hace salir de tu casa te hace moverte pone en acción te liberas porque la cuarta semana está totalmente el trabajo y hay mucha comunicación hay mucha relación hay tráfico hay acción animación alrededor tuyo en tu círculo social el círculo de tu trabajo entonces está ya terminas el mes trabajando ok y trabajando y dejando atrás tu tus limitaciones entonces lo logras logras esa liberación logras tener trabajo si no lo tienes logras desarrollar tu creatividad adentro de tu trabajo no solamente es la parte la parte económica que necesito aclarar en la tercera semana vamos a ver que me dice el tarot de marseilla para la economía de libra en sol luna y ascendente hay una emoción es que si la economía las está en tu mundo emocional y entonces hay dudas hay ansiedad y eso toca tus emociones y tu mental lo que te dice el tarot de marseille es que este pensamiento todos estos pensamientos negativos que te limita tal vez te limita más en el sector económico que en cualquier situación porque está mezclando la emoción con dinero y mentalmente te traiciona porque te bloquea usted solo por el miedo a las preocupaciones la falta la falta de confianza y que te dice fluye fluye aceptación fluidez curación liberación tengo la temperanza la templanza perdón y comunicación es a través de la comunicación entonces siento que el nivel económico puedes resolver alguna situación a través de la comunicación y si veo el amor con dos corazones también puedes tener apoyo apoyo de personas cercanas y apoyo con personas con quien trabajas de tu familia no sé pero eso es nada más si tú lo comparte con alguien para sacar esa emoción de dudas y de falta de fe en la esperanza porque veo la economía con la enfermedad y eso te pone abajo ok entonces si tienes problema económico te dice libera este pensamientos negativos que te traiciona que te bloquean más que todo y tenga fe y paciencia porque las cosas se está arreglando poco a poco estás mucho en el mental libre bueno muchas espadas lo que no me sorprende porque la situación económica se va a resolver poco a poco estás en el final de esta preocupación o de la no sé si todos tus asuntos económicos se va a resolver así pero lo que veo es que realmente esta sensación que no te ayuda de miedo y preocupación si lo vas a trabajar te vas a liberar va a volver a la paciencia a la fe que el universo hace bien las cosas siempre y vas a decidir acortar con este pensamiento que te traiciona e ir a a ir de manera muy determinada con mucha fuerza a defender y a buscar y ponerte en acción para ponerte en acción tienes que salir de esta torre tienes que dejar tus limitaciones físicas y mental y ir afuera y tomar acción porque este mes es afuera que tú vas a poder crecer en tu vida en general y mentalmente tienes que a nivel económico realmente descansar entonces la meditación para ti a nivel económico para reencontrar la fluidez de la energía del dinero tienes que relajar tu mente y hacer tal vez mantra liberación liberación y eso va a abrir puerta para la economía que dice el oráculo de la naturaleza para ti libra ok el sol expresa afuera lo que tienes adentro muy importante estás muy encerrado desde cuando empieza este mes tal vez en octubre algo pasó que te encerraste pero no es la reacción adecuada la reacción adecuada de realmente de la concha que está abajo del mar que no se ve que está todo encerado llega a la luz haces solo ok entonces tu semilla lo tú si tienes un proyecto también tienes que agarrar confianza liberar usar tu creatividad y exponer a la luz que más si creatividad es momento de fecundidad de empezar a estar como la imperatriz segura afuera expresando de manera saludable de manera estable determina lo que tú tienes que has encontrado en tu interior ok y que ahora tienes una otra visión de la situación pero todo es cuestión de tiempo también en este en este mes porque es un proceso aquí entonces ya vas poco a poco te digo desde la primera semana hay algo un que vas a sentir dentro de ti que te vas a empujar afuera porque es tu mes adentro por afuera y esa es tu liberación y por la economía si quieres ganar tu relación con el dinero te invito realmente al descanso mental a dejar y ir aceptación de tus pensamientos negativos pero al mismo tiempo ya no te pertenece gracias para ir ya no quiere eso porque enfócate en la aceptación la fe que las cosas se van a resolver al tiempo y liberación mantra liberación liberación vamos a ver ahora el sector emocional estás mucho mucho en el mental lo que te hacen jugar algunas jugadas negativas así que te invito a trabajar liberar tu mente y bajar todo hacia el corazón y empezar de cero lo adentro es adentro del corazón y del plexus solar y la mente solamente la utiliza para buscar para materializar lo que tienes adentro la mente es nada más un herramienta para la lógica para buscar solución para concretizar y materializar lo que el corazón y el plexus solar nuestra identidad nos empuja a hacer no hay que mezclar las cosas no llega de la mente todo llega primero adentro hay que escuchar esta primera este primero emocional sentimental relacional vamos a ver primero las energías general con el oráculo del amor para ti libera el sol luna y ascendente amor correspondido dos corazones sexualidad amor guau y una última por favor gracias pasión bueno aquí tengo un equilibrio realmente muy bonito tengo un equilibrio entre el fuego la atracción física la 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 amor el amor físico a través de la sexualidad entonces la materia y tengo el amor puro quiere decir que este amor es esta pasión no es solamente pasión que no el fuego se apaga pero veo que es una relación que crezca o tus emociones crezcan un nivel mucho más de pureza porque porque simplemente hay amor correspondido entonces es solamente cuando estamos con la buena la persona que nos corresponde podemos adjuntar este equilibrio entre el físico y la espiritual en el amor parece que el universo te si no estás en esta situación de tener una relación así hay un acontecimiento que no vas a controlar que te vas a permitir a liberar tal vez de viejas heridas en tu corazón y poder vivir este equilibrio emocional a través de del amor vamos a ver con él el 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 tarot de pichillo no no tengo algunas voy a arreglarlas ok vamos otra vez una pero quiero mezclar un poco más antes dónde está aquí aquí libra sol luna y ascendente sentimientos de emoción relación amorosa amistad familia ok que siento una 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 como decir una personalidad femenina una energía femenina libra que tienes que cuidar porque es una es una energía femenina que me en quien puede decir mentiras que no es tan honesta o también siento que libra en su lado femenino lo que hemos hablado con que nace está totalmente cambiando de piel y siento más esta esta energía que te estás transmutando está sacando la vieja piel y deja la nueva piel ok 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 hay una a nivel amistosa hay un problema o hay dificultades que hay que dejar atrás de una inestabilidad algo con una amistad esta esta inestabilidad tiene que que te hace mal que te hace sufrir más bien pero es un sufrimiento pasajero porque son nubes que pasan y eso es porque hay una inestabilidad con esta relación que es un hombre un hombre una mujer dependiendo de usted que que más bien como decir o esta persona tiene algunas inestabilidad en su vida y dificultades pero es una persona que te ama porque está el amor la voy a dejar aquí está el amor entonces una persona que conoce que te ama pero esta persona actualmente está pasando por algunas por algunas dificultades en su vida tal vez en su trabajo pero es pasajero eso va a a poner un fin entonces puede ser que esa persona porque veo el amor con esa persona esa persona te corresponde libre hay mucho nivel porque veo la amistad entonces hay fidelidad hay hay complicidad hay algo que muy bonito y los obstáculos que tenías y los obstáculos que tenías para sanar tu corazón se desvanece veo que pasa de un estado como lo vemos como una serpiente cambia su vieja piel para empezar de nuevo con la nueva veo que estos obstáculos se asana por la llegada de una noticia para un algo el anillo entonces puede ser alguien que se quiere comprometer alguien que se quiere caer en una demanda de matrimonio o nada más un o pasar a otro nivel a su relación pero veo realmente una una persona para ti que quiere mucho contigo libera es igual y si estás casado la para la pareja o caso no casa o no si ya vives con alguien estás en relación con alguien bueno tu pareja te va a dar las noticias que se quiere casar y puedes y puedes estar seguro que es tu amor que te corresponde por los casados las dificultades están en el pasado ok porque he visto que hay situaciones que fueron un poco complicado Y más que todo tal vez a nivel económico tal vez, pero ya están por fluir y dejar atrás porque hay un proyecto más concreto. Hay un gran amor primero junto y quiere crecer en su relación. Entonces ya va de otra vez reequilibrar los problemas de la vida diaria con las emociones de amor. ¿Qué más? Entonces si empezaste una relación o conoces a alguien y está empezando a conocerlo, lo puedo ver muy bonito esta relación. Y veo que esa persona está dispuesta a concretizar esta relación. ¿Qué más puedo decir? Para los solteros. Aquí tengo, para los solteros, usted sueña, está soñando, imaginando la persona o encontrar a alguien. Pero hay como algo que no te permite y es nada más porque tienes que liberarte y se ve aquí. Porque usted tiene que salir, sociabilizar y tú tienes la llave de esa puerta. Usted está encerrado y está ya la llave para abrir esta puerta. Entonces para que realmente se realiza tu sueño y se abre la puerta realmente hay un acontecimiento de suerte que llega con la torre de repente. Esta y esta. Muy bien, voy a terminar así. Muy bien. Muy bien. En esa nueva relación que veo con una persona, una amistad o alguien que tú conoces, esta noticia, esta noticia de ver que esa persona quiere un paso más en esta relación o casarse o concretizar algo, veo que tú, Libra, estás esta noticia que es un golpe de suerte, la verdad, es tu destino. Pero tú, veo con la luna aquí que hay problema de sentir realmente que es tu golpe de suerte. ¿Por qué? Porque estás todavía con una vieja piel o un corazón con heridas o no sé. Pero usted va a decidir de expresar tal vez tus miedos o tu problemática a la otra persona para definir realmente lo que tú puedes o no hacer el paso adelante. Pero depende de ti. No puedo decir más. Lo que te puedo decir es que esta persona es una persona muy loyal, leal, muy fiel. Puedes contar con él muy, muy generoso, que te ama y que quiere todo contigo. Y tu destino es un golpe de suerte, pero tú te limitas con tus miedos, pienso yo, o falta de confianza. Pero es otra vez la comunicación de eso con esa persona que puede llegar a un buen puerto, ¿ok? Los solteros ya saben, los solteros tienen que dejar sus preocupaciones, tienes que liberarte, abrirte, ir afuera, compartir la vida, vivir afuera, no estar encerrado. Y es la llave para justamente aún falta de confianza, aún tienes un poco de miedo, está el acontecimiento que la vida te va a mandar si tú te abres, ¿ok? Para encontrar, porque las energías generales encontrar realmente alguien que te conviene. No, no cualquier persona, alguien que te conviene, amor correspondido. Y para las parejas te puedo asegurar que el amor va a ganar sobre las dificultades que yo he visto tal vez a nivel económico. Muy bien, ¿qué dice Madre Sierra? A ver si nos tiene un mensaje más complementario para ti, Libra, en Sol, Luna y Ascendente. Y realmente ya yo insisto porque lo veo claramente, ese matrimonio, ese compromiso con esta persona, es tu destino de manera segura. Así que, a ver usted. ¿Y qué tengo aquí? ¡Ah! Tres de copas, imagínense. Tres de copas, celebración, reconciliación, celebración. Van a celebrar celebración. Felicidad. Felicidad que tengo aquí, el shaman, ponerte en acción. Ok, ahora, ¿qué tengo? Libérate del, ah, gracias Madre Sierra. Liberación del pasado, liberación del pasado y tengo el 10 de, de espada. 10 de espada que son muchas espadas y ve, ve otra vez, es muy interesante. Si ve estas dos cartas, espero que las veas. Ve que estas 10 espadas te empuja afuera. Afuera, otra vez, de, 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 no es una torre, es como una casa. Aquí también se caen estos personajes. Estás el 10 al final de, 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 de sufrimiento o hay que realmente dejar las cosas del pasado, porque ese es el pasado, hay que dejar, hay que botarlo afuera. Porque lo que llega después de cambiar de piel y de liberas, liberarte, el 10 de copa. El 10 de copa, no hay más, el número 10 es el último. 10 de espada, el último, el último camino a la liberación del sufrimiento. 10 de copa, ya lograste reunir el máximo de copas para llenar tu corazón a todos los niveles, familiar, amor, emocional. Entonces, que decirte más, Libra, que adelante, libérate. Ok, ¿cuál es el chakra Libra? Libra, Libra. ¿Cuál es el chakra para tu liberación? Que te pueda ayudar en el mes de noviembre. Gracias. Bueno, hablé del plexus solar, ¿verdad? La propia identidad que nace, tu creatividad, lo que tú eres, tienes que sacarlo a la luz. El plexus solar, sacarlo adentro, afuera. Y también es el centro número 3 emocional de buscar siempre el equilibrio entre tus deseos y el deseo de la otra persona. Ok, para que este chakra esté abierto y fluido. Y atrás yo tengo el tercer ojo, la conciencia. La conciencia es la intuición. Usted ya siente. Estás, va a volver a tu, a tu cualidades. Y utiliza esta intuición, este tercer ojo, el ver lo que no se ve. Entrar en este mundo invisible de tu sensibilidad para poder hacer, expresar ese chakra. Muchísimas gracias, Libra. Espero que esta manera de leer nueva te gustó. Si es el caso, dale like, comente, comparte si piensas que puede ayudar a alguna persona. Suscríbete si no lo has hecho. Si eres nuevo al canal, bienvenido. Y para una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que dejo abajo del video. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.